Para mí es un honor que ustedes me hayan recibido con tanto cariño. Me acompañan varios diputados de la República, doña Pilar Cisneros, doña María Marta Padilla, don Jorge Rojas, tal vez otros que no he tenido el placer de saludar. Me acompaña también el Ministro del Ambiente. Me dicen que es la primera vez que un presidente pone los pies aquí. Bueno, qué orgullo ser ese presidente. Ser el primero. Vamos a oírlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la señora alcaldesa también, felicidades. El Ministro de Seguridad Pública, don Jorge Torres. Vamos a oírlos a ustedes y a ver con ojos propios para encontrar soluciones. Los problemas no son para quejarse, ¿Para qué son? Para solucionarlos. Para resolverlos. Y este es un primer paso en esa solución y que Dios nos acompañe. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Vamos. Muchísimas gracias por recibirme. Es un honor para mí haber venido aquí. Segundo, los problemas están clarísimos. No hay acceso. Ahora traté de ver mi teléfono. No hay internet. No hay conexión satelital. No hay camino. No hay puente en varias partes. Hay frente a la escuela. El agua contaminada. La seguridad pública ha hecho un desastre. Un desastre ambiental. Los problemas no son para quejarse. Los problemas son para solucionarlos. Y por eso vine hoy a ver con mis propios ojos la vida de los problemas que ustedes tienen. Que Dios me ayude a ayudarlos. Pero los ministros van a tener que ponerse a las pilas que Cruzitas merece arreglar lo más pronto posible lo que está pasando. Cuenten conmigo. La zona fronteriza viene. Ese es otro gran tema. Hay un gran tema. Abandonado por años. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias por una conversación franca directa que está pasando. Veo mucho crimen, mucha corrupción, mucha mafia de parte de una gente aquí. Y también veo mucho abandono de la gran área metropolitana. Bueno, ahora tenemos alcaldesa nueva también. Y gobierno nuevo. No pierdan la fe. Vamos a trabajar. Muchas gracias.